Revolución, All-Stars, nivel 3, open, going. Welcome to the new experience. El equipo es increíble, dejamos el corazón. Por eso le decimos a cada contra y catedrón, huye este deporte, Revolución Resonante. Y si aún no nos conoces, escucha el altavoz, somos Revolución, el equipo campeón. Revolución, All-Stars, nivel 3, open, going. Hola! Revolución, All-Stars, nivel 4, open, go! Revolución, All-Stars, nivel 3, open, go! Revolución, All-Stars, nivel 3, open, go! Y si aún no nos conoces, venimos por el oro listos para arrasar. No podrán vencerlo, no existe re-frog. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!